Aunque me duele el alma, mis ojos derramen lágrimas Tengo que aceptarlo, que pronto te casarás Pero sé muy bien, que nunca podrás olvidarme Cariño mío, no sé, tal vez seré feliz, o infeliz Soy consciente que por mi culpa estás llorando Todos lo comentan, muchos ya lo saben, que te casaré un pronto mi amor Pero nadie sabe, nadie se imagina que no has podido olvidarme Todos lo comentan, muchos ya lo saben, que te casaré un pronto mi amor Pero nadie sabe, nadie se imagina que no has podido olvidarme Porque siempre fui la primera, primera siempre en tu corazón Pero fuiste tú y tú el que se marchó, solo por interesado Porque siempre fui la primera, primera siempre en tu corazón Pero fuiste tú y tú el que se marchó, solo por interesado Siempre con máximos al azar, y producciones al azar Yo más internacional Todos lo comentan, muchos ya lo saben, que te casaré un pronto mi amor Pero nadie sabe, nadie se imagina que no has podido olvidarme Todos lo comentan, muchos ya lo saben, que te casaré un pronto mi amor Pero nadie sabe, nadie se imagina que no has podido olvidarme Porque siempre fui la primera, primera siempre en tu corazón Pero fuiste tú y tú el que se marchó, solo por interesado Porque siempre fui la primera, primera siempre en tu corazón Pero fuiste tú y tú el que se marchó, solo por interesado Te casarás, amándome a mí, soñequero, validoso, pretencioso Yo soy Cholito, que nunca durará, tu matrimonio con esa Una apuesta, par de gallitas, mañana estás en mis brazos Yo soy Cholito, que nunca durará, tu matrimonio con esa Una apuesta, par de gallitas, mañana estás en mis brazos Para aquellos amores, que saben querer y amar con el corazón Sin engaños ni traiciones Y ahí están mis amigos del restaurante César Vamos César a la toma, toma, toma Nota ni salazar, chibolita, bolita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!